hola amigos pues nada ayer que me llegó el el nuevo ciclo computador que compré el cospos el veces 200 como podéis ver y bueno pues ya lo configure ayer con todo lo que me hacía falta tiene este sería el punto de inicio para la ruta aquí configuramos las diferentes pantallas cinco pantallas traen total yo le he puesto pues bueno a mi gusto porque si un día hago rodillo me gusta tener pulso y la cadencia el día que sale por la carretera pues sería la pantalla principal la que yo he puesto velocidad el tiempo la media y el del nivel es lo que yo bueno más valoro porque como no tengo potenciómetro y sí que entreno a pulso pues esas son más o menos las cosas que suelo poner en la primera pantalla esto sería para poner la bicicleta tienes tres bicicletas puedes poner vale lo puedes utilizar entre la primera evidentemente la que yo he puesto mi bicicleta de cartera donde te marca el peso que tiene la bicicleta y las dimensiones de la rueda y tal después el usuario que sería yo donde pones tu peso tu altura y la edad que tienes y bueno si eres hombre o mujer los sensores esto para detectar los sensores de cadencia de velocidad y pulso y potenciómetro en el caso de que tenga la memoria que es la esto como dura la batería unas 35 horas o así pues cada dos o tres días de entrenamiento pues lo descargo ahí en el programita que está enlazado a estrada y se queda se queda todo memorizado en otro sitio no tienes que guardarlo aquí no satura la memoria y no pierdes ningún entrenamiento la sincronización es lo que estoy comentando para sincronizarlo con el programa de cospo que está ligado a estrada esto es gps para saber la señal que tiene y el gps que está utilizando utilizando y bueno las propiedades del aparato y poco más la verdad que está muy bien para el precio que tiene ya lo probé ayer va sin ningún problema y a ver lo que me dura este esperemos que que un poquito más que los anteriores porque vaya desastre que estoy hecho con los con los tamagotchi estos ya os iré contando más cosillas y ya me iré viendo en los entrenamientos si queréis seguirme en estrada no tenéis más que buscarme alberto arroyo y podéis hacerlo cuando queráis un saludo